Aprovechando la visita que está haciendo el presidente Gustavo Petro aquí en el departamento de La Guajira, se ha tomado el tiempo de hablar de un tema espinoso para el país. Los falsos positivos ha remetido en contra de estos crímenes señalando que estos asesinatos han sido los peores en la época contemporánea de la humanidad. Lo ha hecho por medio de su cuenta personal de Twitter con el siguiente mensaje. El mensaje dice lo siguiente, ese es el peor crimen contra la humanidad cometido en la época contemporánea. Quienes lo aplauden o lo niegan, niegan la posibilidad sobre esta ceniza de construir la reconciliación de Colombia. Sus autores intelectuales y físicos han escrito una de las peores páginas de la historia de la humanidad. 6.402 jóvenes asesinados por el Estado solo por recibir unos votos, un aplauso popular, unos pollos o una medalla. Una seguridad construida sobre la sangre inocente de miles no es seguridad, es la mayor inseguridad humana. Sobre el tema de los falsos positivos, el expresidente Álvaro Uribe le manifestó que este tipo de casos empañaron su política de seguridad democrática que se implementó en su gobierno. Lo dijo también por la misma vía, por la misma tribuna, su cuenta de Twitter. Duele y mortifica que hubieran negado falsos positivos. Les creímos y ahora los aceptan. Incluso la fundación de Ervin Hoyos, que en paz descanse, defendió un caso de Dabeiba anterior a mi gobierno. Y apoyamos esa defensa. Los cometidos durante mi gobierno mancharon la seguridad democrática que bastante sirvió al país. Cualquiera de estos delitos es grave sin que importe el número ni los casos de falsas acusaciones. Mi afectación es mayor por mi inmenso cariño a los soldados y policías de Colombia. Ahí están entonces los mensajes, tanto del presidente Gustavo Petro como del ex presidente Álvaro Uribe Vélez. Por ese caso, de los falsos positivos episodios y capítulos que está estudiando, revisando, la JEP, la Justicia Especial para la Paz. Síganos y no olviden ingresar a la página www.semana.com